Música Bendiciones, bienvenida a una nueva edición de su programa Marcando Camino Le damos gracias al Señor por esta mañana gloriosa Este es el día que he hecho Señor En él me alegraré, en él me osaré Recordamos que este es un programa de Iglesia de Adoración Familiar De la calle Huelen 16-18 en la comuna de Cerro Navia Le damos gracias al Señor porque permite que sigamos prevaleciendo en su nombre Y alabamos su nombre también La invitada del día de hoy también va a ser una pastora de España Esta vez desde Barcelona vamos a tener una invitada Vamos a ver el Señor con qué nos va a sorprender en este día Que el Espíritu Santo conoce la necesidad que hay en su pueblo Y si hay que corregir al pueblo también lo hace, ¿verdad? Él está en esa soberanía y nosotros aquí estamos, nos sujetamos a esa soberanía Así que vamos a ir a un tiempo de alabanza Y regresamos con nuestra querida invitada Tu voz trae mi alma a casa Recuerda que no hay nadie que me ame así Has sido el único que dio todo por mí Habiendo estado muy lejos nunca me soltaste Sentiendo que no lo merezco Tú me levantaste Padre, yo vuelvo De vuelta al abrazo Estoy regresando al calor de tus brazos No me quiero ir Ya no más ciego No soy extranjero Estoy regresando al calor de tus brazos No me quiero ir No me quiero ir Hoy vuelvo a ti 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 Gracias Señor por este tiempo de alabanza Ya estamos con nuestra querida invitada del día de hoy Nuestra querida pastora Esperanza Luna Desde Barcelona Querida pastora Bienvenida al programa Marcando Caminos Amén Bienvenida pastora ¿Cómo estás? Hola, bienvenidos todos también Muchas gracias por la invitación Y bueno A ver si nos comprendemos bien Porque es verdad que hablamos el mismo idioma ¿Vale? Pero cada uno se expresa de una manera Espero que me entendáis bien Ay, pero el espíritu es uno sola pastora Sí El espíritu es uno sola Si bien eso Confiamos Amén Bueno, les vamos a hablar a nuestra querida Teleaudiencia, ¿verdad? Nuestra querida pastora Es parte de un grupo Que se llama Básicas Llenas En el que, bueno Yo participo Y es un grupo de varias mujeres Ciertos Fuertes, valientes Que están ahí dando su mejor fuerza Su mejor esfuerzo En este tiempo Que ha sido tan complicado ¿Verdad? Y desde ahí, bueno Yo conocí a esta querida pastora Conocimos su testimonio También ahí Cuando le estuve escuchando Y yo Digo, el Señor hace Que es tremendo Creemos Creemos Ya lo hemos conversado Mis queridos Que no piense que no hemos pasado pruebas Sí La hemos pasado Y muchas pruebas Pero hay que prevalecer Así que ahí es donde está La ganancia Y donde está el galardón En que sigamos prevaleciendo Sigamos subiendo un peldaño En la escalera de Jacobo Así como el prevaleció ¿Verdad pastora? Así que bendiciones Cuéntanos pastora Un poco de su vida Del ministerio Que están haciendo Que están trabajando Y el Señor ha sido De gran bendición En este tiempo Pese a todo esto De la pandemia Que todavía es un tema ¿Verdad? También este es un medio De información En el que también contamos Lo que está pasando En otros lugares Y cómo se ha vivido Este tema De la pandemia De la pandemia Sí Bueno Yo Como ya ha dicho La pastora Martela Soy la pastora Esperanza Voy a contar un poquito A presentarme un poquito Llevo en el Señor 35 años Me convertí a los 28 años Después de una vida De muchos problemas Personales Y matrimoniales Y bueno Ahí conocí al Señor Y el Señor Pues me liberó De todos mis complejos De todas mis ataduras Y ahí empecé a servir al Señor Y ahí llevo 35 años Estuve 22 años En una iglesia Sirviendo allí siempre Desde que yo empecé A conocer a Cristo Siempre mi corazón Ha sido El anhelo de servir ¿No? Y yo servía Ayudando a los pastores En todo Llegué a ser anciana De la iglesia Bueno Después el tiempo Ya terminó Dios me envió Para otra parte En ese tiempo Yo enviudé Y me fui al sur de España Y allí pues el Señor Me trató Me dio un nuevo esposo Tengo dos hijas Preciosas Que no están En Cristo Ellas se Han estado Hasta la adolescencia En la adolescencia Se retiraron Pero bueno Ahí estamos Hay una promesa Encima de ella Y yo sigo orando ¿No? Y reclamando Esa promesa Y sé que se cumplirá ¿No? Tengo Cuatro nietos Una nietecita Y tres nietecitos Y aquí estamos Llevo Después que me casé De segundas Cogimos Abrimos una obra En un pueblecito De Barcelona Que se llama Palafois Y ahí empezamos La obra Y ahí empezó Nuestro pastorado Junto con mi esposo Y bueno Ahí estamos En la obra Ale estaba comentando A pastora Marcela Que hemos abierto Un punto nuevo En un lugar Aquí en otro pueblo De la provincia De Gerona En España Que se llama Yagostera Hemos abierto Un punto De reunión De mujeres Y gracias a Dios Dios está bendiciendo ¿No? Vamos a la conquista ¿No? De territorios Donde no conocen A Jesús La verdad Que el llamado De mi esposo Y mío Como pastores No es Estar en una iglesia Ya formada No es Estar en una iglesia Ya que lleva años formada La verdad Que Dios Nos está llevando A lugares Donde no Ha llegado El evangelio Donde no hay Un testimonio Entonces Ese es el ministerio Que llevamos Hasta ahora Muy agradecidos Al Señor La verdad Muy bendecidos En el Señor Y Dios va haciendo La obra ¿No? Y bueno Para nosotros Para mí Es un privilegio ¿No? Que hablamos De la pandemia En España La pandemia Ha sido dura Supongo Como en todos los países Igual que en Chile ¿No? Ha sido dura La pandemia Las iglesias Han estado cerradas ¿Vale? Gracias a Dios Nosotros Como somos Una pequeña iglesia ¿Vale? Y no somos tantos Nos hemos podido Reunir más tiempo Pero la verdad Que Dios Todo lo aprovecha Para bien ¿No? Como dice la palabra Todo Dios Lo aprovecha Para bien Y ha sucedido Esa pandemia Ha pasado Este tiempo De pandemia Y todavía estamos Sumergidos en ella ¿No? Pero Dios Ha permitido ¿No? Sacar un tesoro De esa pandemia Porque Nos ha dado Estrategias A sus hijos Y si antes Solo nos comunicábamos Con la iglesia O con las iglesias De la región Donde vivimos Ahora Nos podemos Comunicar Con otros países Como está pasando Hoy ¿No? Y es un privilegio Hermanos Es un privilegio Poder Estar unidos Con hermanos Con hermanos De otros países Conocernos Aunque sea telemáticamente Pero podemos Estar unidos En el espíritu Podemos orar Juntos Unos por otros Conocer las necesidades De los unos De los otros Y eso Ha sido muy bueno La verdad También ha tenido Su parte mala Por lo menos Aquí en España ¿No? Lo de reunirse Telemáticamente Que es algo De lo que voy a compartir Esta tarde También Pero ha sido muy bueno De verdad Poder conocernos En el grupo De vasijas llenas En el ministerio De vasijas llenas Que estamos Que está La pastora Marcela También Estamos conociéndonos Mujeres De muchos lugares De muchos países Y eso es una bendición Porque de una manera O otra El pueblo de Dios Está unido Amén Amén Eso es lo que Lo que más Voz Ya pusimos En este En este lugar Su presencia Señor Pero le damos Gracias por esta oportunidad De poder compartir Con esta hermana Sierva Señor Pastora En la que Sabemos Señor Que usted La ha llevado Por muchos procesos Y que en este momento La tiene aquí Salvando y rescatando Reconciliando Señor Le damos Gracias Señor Porque sabemos Que a través De su Espíritu Santo Usted está Ministrando Le damos la bienvenida Al Espíritu Santo Para que También Él es el que trae Convencimiento A nosotros En nuestros corazones Él es el que abre Los corazones Él es el que hace Que nosotros Podamos llegar A comprender Lo que se habla También Porque muchas veces Nuestro corazón Está como una roca Y la palabra dice Que usted Señor Nos va a cambiar El corazón de piedra Por uno de carne Así es Y usted va a ser El que va a cambiar También va a poner Un nuevo espíritu Con nosotros Así que le damos Gracias Le damos la bienvenida A la mensajera Del día de hoy En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Mi querida doctora Su tiempo Le damos la bienvenida A todo esto Que usted nos va a entregar Amén Gracias Si veis que me cambio de gafas Es porque tengo unas Para ver de cerca Y otras para ver de lejos Bueno Lo que quería compartir En el día de hoy La palabra que Dios me puso Es como una reflexión Para el final Es una reflexión Es Dios mi prioridad En estos tiempos Que estamos viviendo ¿Es Dios la prioridad nuestra? Lo que quiero compartir hoy Es sobre el tema De la prioridad Porque en esta vida Es verdad Que tenemos que tomar Decisiones cada día Y las decisiones que tomamos Tienen su consecuencia Cada decisión que tomamos Tiene consecuencias Para bien O para mal ¿No? Pero tenemos que decidir Cada día Y tenemos que decidir En qué invertir Nuestro tiempo Y cómo Invertir Nuestro tiempo ¿No? Y a veces Decidimos mal ¿Por qué? ¿Por qué decidimos mal? Porque decidimos Porque no decidimos Como un cristiano Debe decidir En cuanto a las prioridades ¿No? Porque la gente del mundo También tiene que decidir Los que no conocen a Cristo Tienen que decidir también Pero un cristiano Tiene que saber Y tener sabiduría Para tomar Buenas decisiones Y priorizar ¿No? Tenemos que tener prioridades En nuestro tiempo ¿Vale? Y a veces Es verdad Que nos pasa Que nos puede pasar Que las cosas Que son lícitas Y que son buenas Las podemos convertir En pecaminosas ¿Por qué? Porque no le damos La importancia A lo que es Más importante ¿Vale? Y cogemos Otras cosas Que no son tan importantes Y ponemos En primer lugar Y las ponemos En primer lugar ¿No? Y cuando En nuestra vida Ponemos En primer lugar Algo Que la palabra No lo tiene Como primer lugar Entonces Es cuando Nos equivocamos Y provocamos Que algo bueno Que algo lícito Se convierta En pecaminoso En ese momento ¿No? Porque no lo estamos Poniendo En el lugar Oportuno También Yo he querido Poner un ejemplo Por ejemplo Salir a pasear Con los amigos Es algo bueno Es algo lícito Que nos podamos Juntar Que podamos salir ¿No? Pero Si tú dejas De ir a la iglesia Porque quedaste Con alguien Para salir Para salir A pasear Y lo haces Con frecuencia Eso se convierte En algo Pecaminoso En algo No bueno En ese momento ¿No? Y con eso Con eso No No quiero decir Que eso no se puede hacer ¿No? No quiero decir Que no se pueda salir Con los amigos Que no se pueda Que uno no pueda quedar Para salir a pasear Simplemente Que eso No se convierta En una costumbre Porque sabemos Porque sabemos Que como cristianos Tenemos un deber ¿No? Y como cristianos No estamos llamados A vivir Aislados Estamos llamados A tener comunión Con los hermanos Estamos llamados A reunirnos En la iglesia A reunirnos En el culto Para adorar Y para alabar Al Señor ¿No? Y tenemos que tener Las prioridades No podemos Anteponer Algo que nos agrada A las cosas del Señor ¿No? Y porque a veces Nos pasa Porque mira hermanos Escoger Entre lo malo Y lo bueno Es muy fácil Sabemos ¿No? Lo que es lo malo Y sabemos Lo que es lo bueno Lo malo Es cuando Tienes que escoger Entre lo bueno Y lo bueno Cuando tenemos Que escoger Entre lo bueno Y lo bueno Ahí viene el problema ¿No? Porque Debemos Escoger bien Y los creyentes Como creyentes Debemos Tener Prioridades Debemos Priorizar ¿No? Otro ejemplo Tenemos Las tareas Del hogar ¿No? Normalmente Las mujeres Aunque los varones También Apoyan Y ayudan No es como Antiguamente Tenemos Las tareas Del hogar Si yo tengo Mi tarea Del hogar Y me dedico Porque en el hogar Nunca se acaba Siempre tenemos Trabajo Es verdad Que en una casa Siempre hay trabajo Siempre hay cosas Que hacer Nunca se termina Si queremos Tenerlo todo Al punto Tenemos que hacer Todas las tareas De la casa Y yo Dejo De asistir A la iglesia De asistir A una reunión Porque tengo Tareas En mi casa Ya no estoy Haciendo bien Porque estoy Desplazando Lo primero Que lo primero Es la obra Del señor Amén En la palabra Yo lo veo así Primero en la obra Del señor Luego en la familia Luego en la iglesia Hay que saber Priorizar Y no acomodarnos ¿Vale? Porque mirad Algo está Yo no sé Ahí en Chile Como Como Lo vivís ¿No? El tema del COVID Aquí Están habiendo Muchos problemas Entre los hijos De Dios ¿Por qué? Porque con el COVID Todos nos reuníamos Telemáticamente Y es así Gloria a Dios Como he dicho antes Una bendición ¿No? Pero Muchos Se han acomodado Y dicen ¿Para qué voy a ir? Yo me conecto Telemáticamente Y yo ya Recibo de la palabra Telemáticamente Sí que es verdad Que cuando no se ha podido Se ha hecho Telemáticamente Pero Necesitamos Estar Unidos Necesitamos Estar Alabando Juntos Reunirnos ¿No? Eso es lo que le agrada A Dios Que su pueblo Se reúna ¿No? Ya lo dice la palabra No dejad de reunir Como muchos Tienen Por costumbre Entonces Eso ha traído Una comodidad Y sobre eso Hay que luchar Hay que saber Priorizar Primero es el Señor Primero es la obra Y todo lo demás Que es bueno También se puede hacer Y no se trata De no tengo tiempo Porque trabajo No se trata de Tengo mucho trabajo Tengo muchas tareas Los que tienen Los niños chiquititos Tengo muchos niños No se trata de eso En verdad se trata De saber priorizar Porque tiempo tenemos Lo que hay que Tener prioridades Porque hay tiempo Para todo hermano A veces Mira yo tengo Una debilidad A mí Quizá por eso Voy para acá Y para allá El Señor Me lleva para todos sitios Porque yo estoy Siempre dispuesta Como digo Me apunto a un bombardeo ¿No? A mí me dicen Mañana tienes que ir A un viaje A una excursión A mí me encanta eso Y yo seguro Que me esfuerzo Para tenerlo Todo en orden En mi casa Y en mi vida Para mañana irme A la excursión Y lo adelanto Como sea Aunque sea Me da a las 3 de la mañana Y estoy ahí Adelantando todo Para irme Y a veces Para asistir Para servir al Señor Para estar en la obra Nos entra la pereza Y no tenemos esa prisa Y ponemos excusas ¿No? Y eso es lo que Al Señor no le agrada ¿Vale? Y quería compartir En Ajeo ¿Vale? Voy a leerlo En Ajeo Capítulo 1 Del verso 1 Al 8 Que dice En el segundo año Que el Señor Sea redificada Entonces vino Palabra de Jehová Por medio del profeta Ajeo Diciendo ¿Es para vosotros Tiempo Para vosotros Para otros De habitar En vuestras casas Artesonadas Y esta casa Y esta casa Está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad Bien sobre Vuestros caminos Sembráis mucho Y recogéis poco Coméis Y no os saciáis Bebéis Y no Quedáis satisfechos Os vestís Y no Os calentáis Y el que trabaja A jornal Recibe su jornal En saco roto Así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad Sobre vuestros caminos Subid al monte Y traed madera Y redificad la casa Y pondré en ella Mi voluntad Y seré glorificado Ha dicho El Señor Amén Hasta aquí Sabéis que En aquellos tiempos ¿Vale? El mes sexto Era el mejor mes Era el mejor mes Para cosechar Para plantar Era el buen mes De la agricultura Y el primero El día primero El día de fiesta Donde todos Se reunían Para celebrar Al Señor ¿No? Se reunían todos Y entonces En aquel tiempo Todo giraba En torno Al templo Pero en ese momento De que está hablando Ajeo No había templo La casa del Señor No estaba construida Solo había Un altar Para los Holocaustos Y eso lo vemos Tras el cautiverio En el libro En el libro de Esdras Capítulo 3 Verso 2 Lo voy a leer En un momento Dice Entonces se levantaron Entonces se levantaron Yeshua Hijo de Josadac Y sus hermanos Los sacerdotes Y Zorobabel Hijo de Salatiel Y sus hermanos Y edificaron El altar Del Dios De Israel Para ofrecer Sobre El Holocaustos Como está escrito En la ley De Moisés Varón de Dios ¿Vale? Ahí nos muestra Que no había altar ¿No? Y tenían que construir El templo Edificaron Solo un altar Para poder Tener Aunque fueran Los holocaustos ¿No? Para ofrecer El holocausto Al Señor ¿No? Pero el Señor Quería un templo Porque en aquel tiempo El símbolo De su presencia Era el templo Ahora no Ahora nosotros Somos templo Del Espíritu Santo ¿No? Dice la palabra ¿Vale? Así que para Dios En aquel tiempo El templo Era prioritario ¿Vale? Y todo les era favorable Es que Todo les era favorable Ya habían salido Del cautiverio Ya estaban libres No tenían nada Que les impidiera Como cuando estaban En el cautiverio Que estaban limitados Ahora no había límite Todo era favorable A ellos Pero la gente decía No es el momento Ya lo haremos Más adelante Mira como Dios dice En el verso 2 Dice Este pueblo Este pueblo No dice Ni pueblo Dice Este pueblo Solo cambia Una sola palabra Cuando la gente Escuchaba Este pueblo Sabían Que el Señor Estaba enfadado Al Señor No le agradaba La actitud De ellos Porque Él No era la prioridad Y le dice Este pueblo Dice Que ya Edificaremos Que ya lo haremos No es tiempo Todavía ¿No? Y el Señor Les dice Este pueblo Y en el verso 4 Les está diciendo Vosotros No tenéis Tiempo Para edificar En el verso 4 Le está diciendo Vosotros No tenéis Tiempo Para edificar El templo Pero estáis Trabajando ¿Para qué Estáis trabajando? Para Vuestro Pero deleite ¿No? Estáis trabajando Para tener Más lujos ¿Vale? Estáis trabajando Para tener Más cosas ¿No? Podríamos Aplicarlo Hoy en día Tenemos Porque tenemos En abundancia Hermano No nos falta De nada Si miramos Bien Tenemos En abundancia De todo Gracias a Dios ¿No? Más o menos Todos tenemos Un hogar Donde vivir No nos falta Mantas Para calentarlo No nos falta Alimento Tenemos La mayoría Tenemos Si tenemos Que desplazarnos Para el trabajar Tenemos Un coche ¿No? Pero ¿Qué nos pasa A veces? Dios me ha dado Señor Gracias Gracias Porque me has dado Todo esto Pero No nos conformamos Y queremos más Quizá un coche Más lujoso Quizá una casa Más grande ¿No? Y nos Enfocamos En nuestra Vida material Y nuestras Cosas Materiales ¿No? Y ese es el problema Que podemos dejar De lado ¿No? La edificación Del pueblo De Dios ¿No? Podemos dejar De lado Como le pasaba A este pueblo Que el Señor Decía Este pueblo Dice que ya Tenemos tiempo Pero están Ocupados ¿No? Trabajando Viviendo En sus casas Artesonadas ¿No? Decía el Señor Y está bien Que queramos Prosperar En lo material Eso es bueno No es malo ¿No? Lo que hablamos Antes Lo que he compartido Entre lo bueno Y lo bueno Hay que saber Escoger ¿No? No es malo Y además Dios quiere Que prosperemos Dios le agrada Que prosperemos Pero no podemos Desplazar A Dios Para 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 estar En nuestros Quehaceres ¿No? En nuestros Asuntos Materiales No lo podemos Desplazar Porque Hermanos Tenemos que Tener Una prioridad También Primero en el Señor Y saber Entender ¿Vale? Y saber Disfrutar Todo lo que tenemos Todo lo que tú tienes Todo lo que yo Tengo El Señor Nos lo ha dado Todo lo que tenemos Es gracias a Él Si estamos bendecidos Es gracias a Él Si estamos prosperados Es gracias a Él Si tenemos Bendiciones Es gracias a Él Y a Él Le gusta que prosperemos Pero hermanos No solo materialmente Lo principal Lo principal Es que Prosperemos Espiritualmente Que prosperemos En la palabra De Dios Que prosperemos En los caminos Del Señor Que seamos Discípulos Que estemos Edificando El pueblo De Dios Somos un pueblo Tenemos que Edificarnos Unos a otros Tenemos que ir Creciendo En sabiduría Y saber Priorizar Lo que es primero Para un creyente Ya sabemos Que para la gente Que no tiene a Cristo No conocen al Señor Pues tienen sus prioridades Humanas Pero nosotros Como creyentes Tenemos que tener Unas prioridades Espirituales Y sabemos Que el Señor Tiene que ser Lo primero Y en el versículo Del 6 a 8 Le está diciendo El Señor Me perdí Dos Del 6 al 8 Si está diciendo El Señor Del 6 al 8 Y todos los que estaban En sus alrededores Les ayudaron Con plata y oro Y con bienes Y ganado Y con todas Cosas preciosas Que Dios Les ofreció Vale Estamos viendo Que el Señor Les estaba dando Todo Estaba Todo lo que necesitaban Ya lo tenían Y no hacían La voluntad de Dios Decían Lo dejaremos Para más tarde Y eso Es lo que quería Lo que el Señor Ponía en mi corazón Cuando les En el 6 y en el 8 Les está diciendo Arrepentíos Dice Coged madera Subid al monte Coged madera Edificad la casa Lo que les está diciendo Es Arrepentíos Arrepentíos Volveos Y empezad De nuevo Y sabed Cuáles son Cuáles son Las prioridades Empezad A edificar La casa ¿No? Porque a veces Estamos Entretenidos Pues en nuestros Caprichos Y en cosas Que en realidad Sabemos que son Vanas ¿No? Como dice La palabra ¿No? Vanidad De vanidades ¿No? Y Y Nos entretenemos Y descuidamos Lo primero Que es el Señor Y ahí es donde El Señor Nos quiere llevar ¿No? Que tengamos en cuenta Que es lo primero En nuestra vida En medio de la pandemia ¿Qué es lo primero? Señor Tú eres lo primero Tenemos que estar Buscando Del Señor Cada día Poner Las primeras horas Del día A la presencia De Dios Poner Toda nuestra vida En la presencia De Dios Y tener en cuenta Que somos Un pueblo Y que el Señor Cuenta contigo Y conmigo No cuenta Con nadie más Y tenemos que ser uno Y tenemos que estar Edificando La casa de Dios Edificándonos Unos a otros Porque ahora Somos templo Del Espíritu Santo Nosotros Y para Levantar Y para Edificar A otros Y para hacer Discípulos Como dice la palabra ¿No? Mira si leemos En segunda de Corintios 6.16 Dice Porque vosotros Sois templo Del Dios viviente Como Dios dijo Habitaré Y andaré Entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán Mi pueblo Mirad lo que dice En Corintios Lo que dice El versículo Dice Porque vosotros Sois templo Del Espíritu Santo Hijos del Dios viviente Como Dios dijo Como Dios dijo Habitaré Y andaré Entre ellos Y seré su Dios Y ellos serán Mi pueblo Fijaros en la diferencia Él dice Y ellos serán Mi pueblo El Señor no dice En su palabra Ellos serán Este pueblo ¿No? Somos templo Del Espíritu Santo Y Él dice Serán mi pueblo No este pueblo Él tiene que estar Contento Contigo y conmigo Para que pueda decir Ellos son mi pueblo Este es mi pueblo Ellos serán Mi pueblo Eso es Eso es lo que Nos debe agradar Escuchar ¿No? Con nuestros oídos Atentos al Espíritu Santo Que el Señor Nos diga Tú eres mi pueblo Vosotros sois Mi pueblo ¿No? Y en primera De Pedro 2.5 También dice Vosotros también Como piedras vivas Sed edificados Como casa espiritual Y sacerdocio Santo Para ofrecer Sacrificios Espirituables Aceptables a Dios Por medio De Jesucristo ¿Vale? Dice el Señor Que somos sacerdotes Dice su palabra Somos sacerdotes Y Él demanda De su pueblo Santidad Él demanda De ti Y de mí Santidad Y que edifiquemos Bien el templo Que somos Tú y yo El templo Y poniéndolo A Él En primer lugar En todo Tenemos que poner Al Señor En primer lugar En todo En nuestra vida Y tenemos que ser Uno en el Señor De verdad hermanos Que Este domingo Estando En el culto En la alabanza Estábamos Alabando Y adorando A Dios Y a mí Se me entristeció El corazón El Espíritu Santo Me Trajo una tristeza Al corazón Y Yo sentía Que el Señor Estaba triste Por eso Porque Estaba triste Como viendo Yo he dado Todo Por vosotros Yo estoy Bendiciendo Nos está dando Todo Y es como diciendo ¿Qué me dais a mí? ¿Qué me da a mí Mi pueblo? ¿No? Hay un remanente ¿No? El Espíritu me decía Hay un remanente Que me alaba Que me adora Que me tiene En primer lugar Pero mi pueblo Es grande Hay mucho pueblo Y cada uno Anda en sus Quehaceres Y no Se preocupa De las prioridades Y eso El Señor Me ponía Una tristeza En el corazón Que Quebrantó Mi corazón De una manera Fuerte Y la verdad Que sentía dolor El Señor Decía Líbrame Y ayúdame ¿No? Enséñame Dame sabiduría Para saber Escoger La mejor Parte De todo Lo que tú Me das Que tú Eres lo primero En mi vida No tiene que ser Lo primero Hermano Sí Y no se trata De tiempo Porque tenemos Tiempo Para lo que queremos En verdad En verdad Tenemos tiempo Nos esforzamos Para lo que queremos Y el Señor Lo que quiere Es que nos esforcemos Por estar en su casa Por trabajar para él Por buscarle a él Primero Y que lo hagamos Y que lo hagamos Con la misma fuerza Con la que haríamos Muchas cosas Que nos agradan Y que son buenas Como he dicho Es bueno Hay cosas Hay cosas buenas Que podemos hacer Pero Aprendamos A priorizar A priorizar Y poner Primero al Señor En todo Y como dice la palabra Buscad primero El reino De los cielos Y lo demás Vendrá por añadidura Y a veces No nos damos cuenta Que todo lo que Dios Ya ha añadido A nuestra vida Que nos ha bendecido Que pasamos Situaciones malas Que pasamos Pruebas Que pasamos Problemas Pero Dios Está ahí siempre Con su mano tendida Nos ayuda Nos rescata Nos bendice Cada día Tenemos que tener En cuenta eso Que Él es La prioridad De nuestra vida Para que todo Nos vaya bien Amén Bueno Todavía me queda Un tiempo Y yo con eso Hermanos No quiero Juzgar a nadie Porque el Señor Primero Me habló A mí primero El domingo Cuando tuve Ese sentimiento Tan Triste Y me quebrantó Tanto No quiero Juzgar a nadie Solo Que nos examinemos Que te examines A ti mismo Que te examines A ti misma Y veas Y veamos Si Dios Es Tu prioridad Si Dios Es mi prioridad No Y si no lo es Vamos a cambiar La actitud Hermanos Si no es La prioridad Vamos a cambiar La actitud Y ponerlo a Él En primer lugar Amén Vamos a meditar En eso Vamos a Entregarle Al Señor Lo mejor Vamos a entregarle De lo bueno De lo mucho Que Él nos da En verdad De lo mucho Que Él nos da En verdad Le entregamos Un poquitito No es que nos pida Mucho Solo que Lo tengamos En primer lugar Vale Y si Y si tú no estás En esa situación Si hay alguien Que me escucha Y está En esa situación De que Su prioridad No es el Señor En verdad Pongámonos en orden Delante de Dios Porque si Mi prioridad No es el Señor Espiritualmente Me iré debilitando 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 Nos vamos debilitando Si Él no es el primer lugar Y de verdad Hermanos Que eso Esa debilidad Nos puede ir llevando Si no Nos ponemos en marcha Y cogemos madera Y subimos al monte Cogemos madera Y redificamos el templo ¿No? Iremos cada vez Más débiles Hasta que podemos llegar A la muerte espiritual Porque Es muy fácil Nuestra carne Nos lleva A acomodarnos A disfrutar De las comodidades ¿No? Que tenemos Pero tenemos que tener en cuenta Quién Nos está bendiciendo Quién es el primero En nuestra vida ¿No? Porque voy a comentaros algo Dios no acepta ser lo segundo En nuestra vida En nuestra vida Ni en tu vida Ni en la mía Él no acepta Ser lo segundo El segundo puesto Sabemos que Es un puesto importante ¿No? Lo podemos ver en las olimpiadas Por ejemplo ¿No? Eh Segundo puesto Medalla de plata Es un buen puesto ¿No? No es un mal puesto Pero el Señor Lo que quiere es Ser medalla de oro Él quiere ser medalla de oro Quiere ser el primero En tu vida Quiere ser el primero En mi vida ¿No? Él no se conforma Con ser el segundo No se va a conformar Si lo ponemos en segundo lugar Él no se va a conformar Con el segundo lugar Él quiere el primer lugar Quiere ser medalla de oro El primer lugar Lo primero en nuestra vida Quiere ser el Señor ¿No? Entonces eso es La palabra Que Dios me daba Para compartir Y la verdad Que yo lo sentí El domingo muy fuerte La tristeza del Señor ¿No? Que sea el primero En nuestro corazón Que le demos a Él La medalla de oro Y nos pueda llamar Mi pueblo Mi pueblo Mi pueblo Que se está santificando Mi pueblo que es santo Mi pueblo Que me sirve ¿No? Que no nos llame Este pueblo Como le llamó En aquel tiempo En los versículos de Aje Que seamos Lo primero Porque para el Señor Nosotros somos lo primero Nos ama mucho A cada uno de nosotros Y para nosotros Él tiene que ser Lo primero Así que hermanos Lo que quería dejaros Es esta reflexión ¿No? Que reflexionemos Que nos examinemos Y pongamos al Señor En primer lugar Y le demos Esa medalla de oro Que Él se merece Gloria a Dios Amén 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 Le invito a orar Pastora Por todos aquellos Que se pueden examinar En este momento Con esta palabra Que usted le ha entregado Amén Amén Sí Señor y Padre Te doy gracias Señor Por la palabra Que tú has traído A nuestras vidas A nuestro corazón Señor Porque primeramente Tú me has hablado A mí Señor Y te doy gracias Porque tú Nos abres la mente Nos das Sabiduría Señor Y yo te pido Por cada persona Señor Que haya podido Escuchar tu palabra Señor Y te doy gracias Señor Gracias por Por el El país de Chile Por esa nación Señor Yo te doy gracias Por cada hermano Por cada hermana Que ha podido Escuchar Señor Señor Si hay alguien Padre Santo Que Que en este momento Señor Se siente Identificado Con la palabra Señor Se siente Identificado Señor Que tú No estás en primer lugar En todo Padre Santo Yo te pido Que tú bendigas Cada vida Señor Que tú bendigas A cada una de tus hijas A cada uno de tus hijos Padre Santo En el nombre de Jesús Señor Que tú nos des Sabiduría Que tú des sabiduría En este tiempo Señor Son tiempos Difíciles Señor Sabemos que son Los últimos tiempos Señor Afírmanos En tu palabra Padre Afirma A cada uno de tus hijos En esta hora En tu palabra Señor Abre Señor Abre Señor Nuestros ojos Y nuestro corazón Padre Que sepamos ver Señor Las prioridades Señor Que te pongamos a ti Como primera prioridad Señor Y así podamos disfrutar Señor De todo lo hermoso que tú nos das Padre Porque tú Señor Has creado Este mundo Señor Tú nos has traído a esta vida Para que disfrutemos Señor De todo lo que tú has creado Que es maravilloso Padre Pero que pongamos en primer lugar Señor Tu presencia Señor Que pongamos en primer lugar Tu nombre Señor Que tú seas el primero En la lista de cada día Cuando nos levantamos Señor Y cuando nos acostamos Señor Que tú seas lo primero Padre Bendice Señor Si esta palabra Ha podido tocar a alguien Bendice Señor Levanta Aviva Señor Aviva el fuego Señor En tus hijos Padre Santo Y levanta tu pueblo Señor En el nombre de Jesús Levanta Señor A los hermanos en Chile Señor Y bendice nos Manténnos unidos Señor Que nos estemos edificando Los unos a los otros En el nombre de Jesús Espíritu Santo Que seas tú guiando nuestras vidas Cada día Señor Que pongas tú Señor Las prioridades en nuestro corazón Y sintamos Señor Tu presencia en cada momento Dios Tú que eres el Dios Todopoderoso El que ha dado su vida en la cruz Que tengamos en cuenta Ese sacrificio Que tú hiciste Que lo valoremos Señor Que valoremos ese sacrificio Señor Bendice Señor A cada uno de mis hermanos Prosperalos en todos sus caminos Señor En el nombre de Jesús Padre Te doy gracias Muchísimas gracias Por tener el privilegio De poder compartir Con mis hermanos De otras naciones Señor Gracias Señor Por este privilegio Dios Que tú nos sigas manteniendo unidos Señor Y tú seas lo primero Padre Para que podamos ser uno en ti Señor Y tú puedas decir Este es mi pueblo que me sirve Que lo puedas decir con gozo Señor Que tú estés contento Señor De tu pueblo que te sirve Y te pone a ti en primer lugar En el nombre de Jesús Señor Amén Y amén Gracias Señor Bendice Señor A la pastora Marcela Te doy gracias por ella Señor Gracias porque tú nos has unido Padre Santo Gracias porque estamos en el mismo camino Señor Dios Señor Dios Señor Bendice Señor Bendice cada vida En el nombre de Jesús Te bendecimos Señor Te damos la gloria Y la honra Que tú te mereces en esta hora Amén Y amén Señor Amén 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 Aleluya Gracias Señor Gracias mi querida pastora Gracias mi querido Ahí Todas las personas que están a través de esa pantalla Mirando este mensaje Esta oración que ha puesto en el corazón De nuestra querida invitada el día de hoy Nos vamos a ir a una pausa comercial Siga el TNE Vamos a despedir a nuestra querida pastora Bendiciones Amén A lo largo y ancho de nuestro país Televisión Nacional Evangélica Ha llevado un mensaje de fe y esperanza Para todas las familias durante 12 años Alcanzando más de 60 ciudades en todo Chile Hoy tenemos el desafío de seguir en pie Y llegar aún más lejos con el Evangelio Para ello necesitamos tu apoyo Súmate a este proyecto de fe Colaborando voluntariamente con TNE Televisión Lo puedes hacer en la cuenta del Banco Santander Número 63 87 822-7 RUT 65 millones 9 mil 77 raya 2 A nombre de la Fundación Para vivir en un mundo mejor Tu aporte es muy valioso para continuar con la misión de TNE Televisión Estás sembrando en buena tierra Yo me sumo Amén Gracias Señor por esta palabra Gracias a nuestra querida invitada Y es verdad mi querido hermano ¿Sabes? Caemos en lo que cayó el pueblo El pueblo que fue sacado de Egipto Caemos en hacer becerros de oro Y en este tiempo hay muchos becerros de oro ¿Verdad? En lo que nos hablaba nuestra querida pastora Que donde está nuestra prioridad En solamente mirar al cielo y ver al Señor Pero mire en el exo en el capítulo 32 7 Mire lo que le dice el Señor a Moisés Y habían salido No hacía mucho de Egipto Y habían estado en la presencia Y mire dice Entonces Jehová dijo a Moisés Anda y desciende Porque tu pueblo Mire Tu pueblo que sacaste De la tierra de Egipto Se ha corrompido Pronto se han apartado Del camino que yo les mandé Se han hecho un becerro De fundición Y lo han adorado Y le han ofrecido sacrificio Y han dicho Israel Estos son tus dioses Que te sacaron De la tierra de Egipto Guarda el Señor Eso de nuestro corazón Y fíjese que la pastora Nos hablaba de que Cuando el tío está enojado Decía Este pueblo Y en este caso Le dice a Moisés Tu pueblo Y nosotros pudimos preguntarnos ¿Por qué dice tu pueblo? Y mire ¿Cómo es el diseño de Dios? Y vemos De este libertador De la tierra De la esclavitud Si ya salimos de la esclavitud No podemos volver A esa esclavitud Del becerro de oro ¿Verdad? Pero mire En eso 12 Capítulo 12 En el versículo 37 Mire Aquí vamos a entender Por qué dice este pueblo Dice Partieron los hijos de Israel De Ramsés A Zucot Como 600 mil hombres de a pie Sin contar los mismos Ponga atención en esto Dice También subió con ellos Grande multitud Fíjese Y esa grande multitud ¿Quién era? Dice Grande multitud De toda clase De gente O sea No eran Los hijos de Israel Y nosotros Queridos hermanos Son esta grande multitud Y es por eso Que aquí le dice A Moisés Anda Porque tu pueblo ¿Qué sacaste? Amén El Señor Señor De toda cosa guardada Dice tu palabra Guarda tu corazón Señor Ayúdanos a guardar Nuestro corazón Señor Cambia este corazón De piedra Por un corazón De carne Por favor Pon un espíritu nuevo En nosotros Señor Porque la única forma Que en ese espíritu A través Que es En Jesucristo El Espíritu Santo Podamos mudar vestidura Podamos cambiar Y podamos ser fieles Y no rebeldes Queridos hermanos ¿Sabes qué? A mí me sucedió algo Yo iba en busca De mis hijos Y a cuántas mamás Papá Mire Cuando le hablamos Al hijo en la casa Y le llamamos Muchas veces Hijo Hijo Nos nombramos Y está por ahí A lejos Y dice ¿Qué? Sí Ya voy Ya Así está el Señor Con nosotros Hijo Y uno está en silencio Acá Hijo Golpeo la puerta Hijo Bien Y después Cuando los hijos Necesitan algo Van a decir Papá Mira Necesito Mamá Mira Necesito O te llaman Por Netflix Y necesitan algo Mira Pasó tal cosa Puedes hacer esto Puedes hacer esto Y ahí uno está Sí Pero cuando yo te decía Hijo Hijo Ah ¿Qué? Ya voy Y así somos Y el Señor Nos hace En esta vida cotidiana Nos hace darnos cuenta Que nos habla constantemente Está diciéndonos Hijo 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 Y nosotros estamos ahí Decíamos Ya Sí Ya voy Pero cuando tenemos Una necesidad Cuando estamos afligidos Cuando estamos tristes Cuando nos pasan cosas Queremos ir al Padre Y queremos que el Padre Nos oiga En un momento En un instante Queremos respuesta Así que Mi querido hermano Quise hacer una reflexión Que toque nuestro corazón Así como nuestra querida Invitada el día de hoy Nos ha invitado A meditar en esto Así que Le damos gracias al Señor Por su palabra Nos vemos en un próximo Marcando Caminos Siga en la programación De Televisión Nacional Evangélica Muchas bendiciones Gracias